Bueno, aquí voy a hablar un poco del evento nuevo de Destiny Puse en el título que es el mejor evento de Destiny Pero realmente no ha sido Solamente a mí me dio dos eventos en Destiny Que ha sido el Almighty y este No sé cómo se llama este No sé si es The Last City No recuerdo a mí mismo cómo se llama Pero en fin Voy a hablar un poco de este evento Y ya me ha parecido Pensaba poner la reacción Pasaron muchas cosas graciosas Que estuve con amigos y pasaron muchas cosas graciosas Realmente quise esquipear eso Porque básicamente me mató en mucho tiempo Y bueno, realmente pues Pues no, me lo quise dar para mí Voy a hablar un poco y ya El evento Lo primero de todo era ir al tower Pues nada, esperar Realmente pensaba que iba a ser muy diferente Al anterior Que ha sido una basura básicamente Este, no ha pasado nada bueno Literalmente una estructura se movía Explotaba y ya está Y realmente este evento Ha tenido sus cosas buenas Sus cosas malas Ha sido mucho mejor que el otro Pero este Yo pienso que todos los Destiny players Ya se tienen que quitar de la mentalidad El tema de que Los eventos van a ser como Fortnite Que básicamente en vivo ahí Sin ningún wait Nada por el estilo Sigue, sigue, sigue Hasta que se acabe Y realmente Ya en Destiny Yo creo que eso no va a pasar Por lo menos Esta vez no pasó En el anterior tampoco No sé si en un futuro Las cosas mejores Que se yo La compañía o lo que sea Y pase Pues realmente Que puedo hacer Estamos en la torre Me la ha pasado bastante bien Con gente aquí Estabamos hablando por el chat Y realmente eso sí De esa me llevo una buena experiencia De eso Este, de la comunidad Por decirlo así Estuvimos hablando ahí Yo con unos amigos Y que se yo Y con una gente En inglés básicamente Y me lo pasé bastante bien En los textos Que la gente decía Que si se va a la muera Que si esto que si lo otro Que si esto es mejor que Fortnite Y realmente me la pasé Bastante bien Con esta situación Luego que pasa Los servidores empezaron a caer Las cosas empezaron pues A laggear Si que se yo Y de la nada Nos enteramos de que hay una misión arriba Lo cual estuvo bien Fue como un modo easter egg Por decirlo así Descubrirlo Porque básicamente No aviso ni nada por el estilo Aunque si Un amigo me dijo Que como que la vez Llega una notificación Que se yo Por lo menos a mi no Pero después alguien Como que dijo Ah mira Estamos en una misión Esto y lo otro Estamos aquí Y nosotros pensamos Que era de broma Literalmente Nosotros como que Ah si 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 Ya lo mira Esto explotó Y de nada Si es verdad Que una misión La tiramos Y pues estuvo cool Esto de la ciudad Caminando por ahí Estuvo bastante cool Realmente el evento Nunca se explicó exactamente Lo que iba a ser Pero si Estuvo bastante bien En esa situación De la misión Caminar Ver la ciudad Etcétera Luego llegamos a esta parte En la cual Cada una hora Cada 40 minutos Cada 50 minutos Algo pasaba en tu personaje Algo pasaba en el trailer Y eso realmente Es lo que me ha obsesionado Bastante No me ha molestado El hecho de estar en el Tuego al esperar un poco Porque básicamente Me ha pasado bien Y creo que mucha gente Empecé por lo menos Que se puede escribir Los chat Para los trailers Se lo pasó bien A lo mejor en consola Pues no A lo mejor en consola Fue un poco aburrido Pero que no me dio Una mala experiencia De eso Y luego por la misión Estuvo cool Pero luego Nos hicieron esperar Demasiado Aquí con el trailer Y pues de verdad Que para mi Eso fue como Que la decepción Realmente Si lo hubieran hecho Todo corrido Cuando uno llega aquí Pues hubiera estado bien cool Pero bueno Por algunas circunstancias No se pudo El evento No hubiera estado mal Si hubiera tenido Todo ese delay Que tuvo por decirlo así Pero bueno Me llevo una buena experiencia Aunque realmente Tuvo muchísimas cosas malas Y en cuestión De que se tardaron mucho Y realmente Eso pasó en el evento anterior Yo ya descarte La teoría O sea Ya yo descarte No se puede pensar Que van a hacer un evento Como Fortnite No se puede pensar ya Básicamente Voy a esperar Y ya está Si me imagino Habrá otro evento Pues simplemente Esperarle Y ya está Literalmente estuve Como en stream Como tres horas Casi cuatro horas Y bueno Pero si Al final Hablamos del final Pues aquí estamos En el final Y este final Pues Pudo haber sido Algo diferente Pero está bien Como que aquí Se ve Metiendo a la oscuridad Aunque digo yo Una de estas De 30 FPS Básicamente De mi computadora Puede llegar a Tener 240 FPS Una cinemática De 30 FPS Muchas críticas Mucha gente Está satisfecha Otra gente no Yo por lo menos Estoy en ese medio Este Pero si realmente Se esperaba mucho más Obviamente el evento No lo promovieron Supuestamente De que un email Por un error Y que se yo Y el evento No se promovió mucho Pero si se esperaba Ver algo más Yo en verdad No sabía Como que no tenía Ni idea exactamente De lo que iba a pasar En el evento Porque como digo No se había dicho Muy bien De lo que iba a pasar Pero Si había muchos leaks Había unos leaks De la alarma De que uno iba a caminar Por la torre De que tú y los otros Pero bueno El lo que ha pasado Ya no se puede hacer nada Este Y que esperaba Pues pasar así Bien peliculero Esperaba algo de De una pirámide O algo con el trailer Como tal Eh Algún leak Que pueda llevar A Beyond Light Pero bueno No está mal Este Es Destiny Este Es de los pocos juegos Que hace esto Y pues realmente Es su segundo evento Este Eso Ya tenemos que evitar La mentalidad De que esto puede ser Fortnite Y pues básicamente Dejar que todo fluya Yo al evento Literalmente Le daría como un 5 Un 4 de 10 Pero Está bien Nos está mal Este Mucho mejor obviamente Y mucha gente molesta Otra gente fue feliz Pero si No nos quejemos Fue algún evento Y a pesar de todo Creo que tuvimos Algo de risa Yo por lo menos Aunque no me gustó Mucho Pues tuve mucha risa Con amigos En el todo Y que se yo Así que yo pienso Que esas cosas Son las que cuentan Así que nada Aquí voy a dejar el video En la descripción Más de mis redes Pueden ir a seguirme Nada Mañana full con video en like Esperemos que sea un buen DLC Espero que tenga un buen comienzo Y un buen final Y pues nada Esperemos a ver que pasa Así que nada Espero que les guste este video En la descripción Más de mis redes Pueden ir a seguirme Yo voy a estar en Twitch Todo el día literalmente Ya me cae un mes Nos vemos Que el mejor outro del mundo Un momento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!